Ayer en la Ciudad de México, en el Castillo de Chapultepec, se conmemoró la Marcha de la Lealtad. El orador oficial fue el general secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, que recordó la acertada decisión del presidente Madero de depositar su confianza en los cadetes del heroico Colegio Militar. La acertada decisión de Francisco Madero al depositar su confianza en los cadetes para que le brindaran seguridad desde este castillo de Chapultepec hasta Palacio Nacional, con el fin de que el pueblo de México supiera que su presidente estaba de pie y que los sublevados habían sido derrotados. Segundo, la respuesta inmediata y resuelta de los jóvenes en formación militar que atendieron con presteza el llamado de Madero porque sabían que la institución presidencial estaba en riesgo. Por ello, como salvaguardas del honor militar, con firme lealtad respaldaron al apóstol de la democracia demostrando plena conciencia de que su principal deber era la defensa de las instituciones y la legalidad. La lealtad que mostraron al presidente Madero fue tanto a la persona como a la investidura que él representaba y sobre todo a los ideales de libertad, democracia, justicia social e igualdad por las que luchó el pueblo de México.